Fue revelado más personas jóvenes que nunca sufrirán infarto y morirán de ataques cardíacos este año y los próximos. Y hoy te voy a contar por qué para que puedas descubrir si estás en riesgo. También quiero contarte cuáles son los primeros síntomas que ocurren días, semanas antes de tener un infarto a esta edad para que actúes a tiempo y puedas evitarlo. Soy el Dr. Veller. Fíjate, males como los problemas cardíacos, miocarditis, trombosis están aumentando dramáticamente en los menores de 50 años. Los ataques cardíacos a estas edades han aumentado por lo menos 60 por ciento en la última década. Y lo que más me llama la atención es que esto está ocurriendo incluso mientras que los mismos eventos están disminuyendo en los mayores de esta edad. Es como si por algún motivo nos estuviésemos moviendo en la dirección opuesta. Por eso quiero que debatamos juntos. Mucha atención porque es asustador. Hace algunos años ser joven o tener menos que esta edad era considerado un factor protector contra los eventos cardíacos fatales. Pero ahora la cosa está cambiando. Tener menos de 50 años, inclusive 30, 40, quizás ya no nos proteja como creíamos. Hoy en día uno de cada cinco infartos ocurren a esta edad, lo cual era muy raro de ver hacia algunas décadas. Pero qué pasa si te da un ataque cardíaco siendo joven? Bueno, en ese grupo de edad los ataques cardíacos pueden ser más graves, con más complicaciones y tienen una mortalidad elevada, siendo fatal en más del 10 por ciento de los casos. Una vez que una parte del corazón se infarta siendo joven, automáticamente aumenta el riesgo de que este mismo evento se repita en un futuro próximo, así como también que ocurran otros problemas como accidentes cerebrovascular y lo peor, muertes prematuras. Pero qué es lo que está causando tantos ataques cardíacos en jóvenes? Hay tres motivos principales. Primero, lo más común es que la arteria coronaria, que es la que irriga al corazón, se tape o bloquee y una parte del músculo cardíaco se quede sin sangre y oxígeno. Esto es lo que ocurre en la mayoría de las personas. Las arterias coronarias se pueden tapar a esta edad por tener una placa de colesterol que está obstruyendo la pared, la cual se rompe y hace que se forme un coágulo. Este evento se llama trombosis aguda de la arteria coronaria, pero sólo esto no alcanza para explicar todos los casos que están ocurriendo. El segundo motivo es que a esta edad también son muy comunes los casos de disección de la arteria coronaria. Ya te explicaré qué quiere decir esto. Y número tres, muchos ataques cardíacos en joven están ocurriendo por una condición llamada miocarditis o inflamación aguda del corazón. Todos estos problemas son los que están llevando a las muertes repentinas que estamos viendo en jóvenes menores de 50 años. Y acá hay un gran problema. Los síntomas iniciales son diferentes o pueden no ser reconocidos a estas edades. Ya te los contaré. ¿Y qué está provocando esos eventos? Los expertos han conseguido identificar los cinco principales factores de riesgo por detrás de estos ataques cardíacos en menores de 50 años. Primero, los más tradicionales como la presión alta, la diabetes, fumar o tener el colesterol muy elevado son cada vez más frecuentes. Todo esto lleva a padecer aterosclerosis desde muy joven, una condición que antes se creía ser de los más ancianos. Es decir, todo esto parece estar comenzando desde más temprano. La aterosclerosis es justamente la enfermedad que provoca que lenta y silenciosamente la arteria se inflame y se acumule colesterol y grasa en su pared. Ya te cuento cómo detectar esto a tiempo. Y sobre todo, ¿qué síntomas tempranos provoca? Días, semanas antes de que el evento ocurra. Pero todo lo anterior no explica todos los casos. Número 2, sumado a esos factores de riesgo, el abuso de bebidas alcohólicas, otras sustancias dañinas y el estrés son cada vez más comunes. Son muchísimo los casos de infarto desencadenados por estos motivos. Número 3, y por si fuera poco, el sedentarismo o la falta de actividad física está cada vez más presente en nuestro entorno. ¿Sabías que pasar 8 horas sentados en casa, por ejemplo, maratonando series o en el trabajo sin caminar es tan peligroso como fumar o tener obesidad? Por sí solo, esto es un gran factor de riesgo porque inflama nuestro organismo. Número 4, comida cada vez menos saludables y naturales. Exceso de aceites vegetales dañinos, ingredientes poco saludables ocultos o disfrazados de sanos. Hoy en día lo más común es comprar alimentos que ya vienen listos, no cocinar en casa, consumir comidas con ingredientes dudosos y envueltos en paquetes que cuando se los calienta liberan sustancias que pueden resultar muy tóxicas para el corazón. Y el factor de riesgo número 5, algo que muchos ignoran. La contaminación ambiental, el aire que respiramos es cada vez más dañino. Esto aumenta el riesgo de enfermedades de todo tipo, incluyendo las cardiovasculares. ¿Y qué pasa dentro de nuestro organismo? ¿Por qué todo lo anterior es tan peligroso? Lo que ocurre es que nos inflama por dentro, sin que nos demos cuenta, nos enferma, nos causa hígado graso, acumulación de colesterol y calcio en nuestras arterias y además hacen que la placa de ateroma o colesterol se rompa, generando trombosis, infartos y arritmias. Entonces uno de los mayores culpables es nuestro estilo de vida moderno. Pero también quiero saber tu opinión, debatamos juntos. Ahora fíjense, en los jóvenes ocurre algo muy particular y es que la arteria coronaria se puede tapar o romper sin que haya una placa de colesterol. Esto ocurre porque las sustancias que respiramos, que vienen con el humo del cigarrillo, las bebidas alcohólicas u otras sustancias tóxicas que consumimos, sumado al mismo estrés, pueden hacer que ocurra un espasmo en alguna parte de estas arterias. Es decir, que el músculo que está dentro de sus paredes se contraiga bruscamente, provocando que se cierre y que una parte del corazón se quede sin flujo sanguíneo. O en algunos casos, estos mismos factores de riesgo pueden precipitar una disección o ruptura de una parte de la pared de la arteria. Esto es responsable de muchos de los casos de infartos en menores de 50 años. ¿Pero qué quiere decir exactamente disección? Imagínense a la arteria coronaria como si fuera una manguera que lleva agua. Si la manguera se agrieta o se raja en algún punto, el agua no puede fluir correctamente. Muchas personas pueden tener una predisposición a sufrir este problema sin saberlo porque no da síntomas hasta que ya es muy tarde. Por otro lado, se puede reducir dramáticamente el riesgo de que esto ocurra con los consejos que te voy a dar enseguida. Y mucha atención con esto porque es uno de los más grandes problemas ocultos que tenemos en nuestro organismo sin saberlo. Todos esos factores de riesgo provocan una condición muy grave que mucha gente lo sufre llamada inflamación crónica de bajo grado. Es decir, un proceso inflamatorio persistente en todo nuestro organismo que lentamente nos va debilitando, dañando el corazón y haciendo que sea incluso más difícil controlar otros problemas como la presión alta, la diabetes, otros problemas metabólicos y hormonales. ¿Cuáles son los síntomas de un ataque cardíaco en menores de 50 años? ¿Es diferente un infarto en un joven que en un anciano? Sí, puede ser distinto. De hecho, este es uno de los más grandes problemas porque muchas veces la persona va al hospital con estas quejas y no se lo reconoce o se piensa que es alguna otra cosa y la persona vuelve a su casa. Es esa situación la que más nos está matando. Además del dolor o sensación de presión en el pecho, las personas jóvenes son más propensas a sufrir infartos silenciosos, que son nada más que infartos con síntomas más sutiles. Pero también pueden haber señales días o semanas antes de que ocurra un infarto, como avisos previos en otras partes del cuerpo. Los principales cinco síntomas son número uno, un dolor no tan típico, diferente. Es decir, en vez de ser un dolor o una presión en el medio del tórax, puede ser en la boca del estómago simulando un problema digestivo o en la mandíbula, como si fuese un dolor de muela a la izquierda o incluso en la región de la escápula, en tu espalda por debajo del hombro o en el cuello. El error más grave acá es confundir estos síntomas con gastritis, úlcera, reflujo o dolores musculares. Ya te voy a decir cómo saber si esto es realmente un problema del corazón o alguna otra cosa. Pero fíjense que está mal llamar a todo esto infarto silencioso, porque en realidad hay síntomas, solo que son diferentes. Número dos, falta de aire repentina. Puede ocurrir durante un esfuerzo físico, por ejemplo en un partido de fútbol o mientras estás corriendo o incluso durante un esfuerzo emocional. Estás muy estresado por algún motivo, discutiste con alguien y lo más importante, esta sensación de falta de aliento es desproporcional al esfuerzo que estás haciendo. Pero también puede suceder en reposo sin estar haciendo nada. Este síntoma es más común que ocurra en las mujeres. Número tres, sudoración fría y repentina sin motivo aparente. Te comienza a sudar la frente, el tórax, los brazos y puede aliviarse por completo sin hacer nada en pocos minutos. Esto debe llamarte la atención, sobre todo si viene ocurriendo varias veces a lo largo de las semanas, ya que puede ser un aviso previo, una amenaza de infarto, también llamada pre-infarto, porque la arteria se está tapando. Y atención, esto puede suceder en hasta 30% de las personas antes de que ocurra un ataque cardíaco. Pero tienes que conocer este detalle. Es una sudoración diferente a aquella que ocurre cuando nos estamos ejercitando o cuando hace calor. Es pegajosa y se acompaña de una sensación de frialdad en todo el cuerpo, palidez en nuestra piel y de manera súbita, repentina. Y en la mayoría de los casos se alivia rápidamente. Puede ocurrir estando en reposo mientras que comemos algo o en cualquier momento. Número cuatro, presión baja, mareos repentinos o desmayos. Cuidado con esto, sobre todo si viene ocurriendo seguidamente cuando intentas hacer algún esfuerzo físico, ya sea caminar más de una cuadra, subir escaleras o comer. Muchos de estos pacientes son sometidos a varios estudios sin llegar a ningún diagnóstico. Incluso muchas veces son enviados al psiquiatra. Pero finalmente, cuando llegan al cardiólogo, descubren que estaban con las arterias tapadas o tenían alguna arritmia, disección de la arteria coronaria o incluso miocarditis. Número cinco, un síntoma muy común que puede ocurrir en hasta 70 por ciento de las personas antes de tener un infarto. Fatiga extrema y debilidad muscular repentina. Es decir, de la nada sientes como si estuvieses pasando por una gripe muy fuerte. Te sientes debilitado, sin fuerzas. Pero a diferencia de la gripe, no tienes fiebre, no tienes tos, tu nariz no está trancada y en muchos casos este síntoma va y viene en las últimas semanas hasta que finalmente ocurre el infarto. Pero cómo saber realmente que estos síntomas son por un problema cardíaco o se trata de alguna otra cosa que no es grave? Bueno, debes sospechar del corazón en estas tres situaciones. Primero, cuando tienes más de uno de ellos al mismo tiempo. Por ejemplo, falta de aire y sudoración fría repentina. Y la sospecha aumenta aún más cuando esos síntomas vienen empeorando en las últimas semanas o haciéndose cada vez más frecuentes. Número dos, cuando esos síntomas ocurren junto con náuseas, vómitos o sensación de que algo grave está sucediendo. Muchos de mis pacientes que tuvieron un infarto me cuentan que en las horas o días previos tenían una sensación de que algo no estaba bien, como que estaban enfermos gravemente, pero no lo sabían explicar muy bien. Ese sentimiento o sensación no debe ser ignorado, ya que es un síntoma que está muy bien documentado y hay que valorarlo. Y número tres, debes sospechar que se trata de tu corazón cuando además de los síntomas que te mencioné, tienes dos o más de los factores de riesgo que te conté. Mi consejo es el siguiente. Si tienes alguno de estos síntomas vienen empeorando en las últimas semanas y no tienes otra explicación, busca un cardiólogo con urgencia. Pero cómo diferenciar si lo que estás sintiendo es un pre infarto o el infarto ya ocurrió. Esto es importantísimo. La diferencia con el pre infarto no son los síntomas en sí, sino la duración de los mismos. En general, el pre infarto o amenaza de infarto dura pocos minutos, habitualmente menos de 10, 15 minutos y mejora completamente al sentarte, tranquilizarte o ponerte un comprimido de vaso dilatador por debajo de la lengua. Si lo que sentiste ocurrió de esta manera, es muy posible que haya sido un aviso previo de que un infarto puede ocurrir en las próximas semanas y que puedes tener las arterias tapadas. De igual modo, busca ayuda cuanto antes, ve a la sala de urgencia, llama a un familiar, llama a la ambulancia, porque tiempo que pasa es corazón que se pierde. La primera hora desde que ocurre el primer síntoma es la más importante. El resto de tu vida depende de esto. Se llama la hora de oro porque todas las intervenciones y el tratamiento que se realicen en los primeros 60 minutos son claves para salvar la mayor cantidad de músculo cardíaco y también porque es justamente dentro de la primera hora cuando ocurren la mayoría de las muertes por parada cardíaca. Ahora, hay diferencias en los síntomas de infarto entre hombres y mujeres. En general no, pero las mujeres, las personas con diabetes y los ancianos son más propensos a sufrir de ataques cardíacos silenciosos en comparación con hombres más jóvenes. Es común que ese grupo de personas tenga síntomas más atípicos en otras partes del cuerpo, como la mandíbula, el cuello, la boca del estómago o sientan más náuseas, vómitos, falta de aire repentino, como te mencioné anteriormente. Pero eso también puede ocurrir en hombres y a cualquier edad, sobre todo si tienes los factores de riesgo que te comenté. Y las tres formas más efectivas de evitar que todo eso ocurra son número uno, identificar los factores de riesgo. Número dos, corregirlos cuanto antes. Y número tres, saber reconocer los síntomas tempranos para que puedas buscar ayuda a tiempo.